Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, es una de las películas nominadas en la 65ª edición del Premio Ariel. Acerca de la cinta conversamos con su director Alejandro González Eñárritu. Tu realidad, ya no es la realidad de los otros, ya no es retratar esa realidad que los demás, sino la tuya. Platícanos de esta realidad tuya en Bardo. Bueno, como dice el título, es falsa crónica de unas cuantas verdades. Entonces, hay mucha honestidad en la película, en la parte de que hay una convicción emocional, que todo lo que está ahí pertenece a un universo y a un imaginario también, factual o fantasioso, pero siempre honesto, de cosas muy personales, íntimas. Y tanto también así hay miedos, y hay rebanadas de reflexiones y cosas que no me gustaría hubiesen pasado, cosas que no pasaron, pero que me gustaría que sucedieran. Entonces, todas estas contradicciones, todo este material que es muy elusivo, sí conforma un universo muy propio, muy personal, repito, que es una autoficción. Y comparto eso con el valor de la fragilidad, ¿no? O sea, decir, finalmente creo que desde ahí es algo que es mucho más, hay que tener coraje para poder llevarlo a cabo, pero también siento la confianza o la solidez proviene de que todo ese material, cuando se habla de una forma honesta, conecta, creo que es, aunque entre más personal sea, más universal se es. Y creo que todos nos conectamos, podemos tener experiencias o vidas muy distintas, pero emocionalmente, las frecuencias, lo que nos hace sufrir, lo que nos hace gozar, las ausencias, la misma. Entonces, cuando alguien pone en la mesa algo ahí, dices, esa carta yo también la tengo, ¿no? Y ahí te identificas, y eso es lo que me gusta. Entonces, sí hay, sí hay, evidentemente, no es autobiográfica, como he dicho, pero sí es una autoficción que retrata, es una radiografía emocional de lo que ha pasado en los últimos 25 años. Y es una radiografía acompañada de la música de Debbie Bowie, de José José, de un Sube Pelayo Sube que, pues, tal vez muchos nunca lo vieron en la televisión, pero ahí está, ¿no? También esas cuestiones de lo que ha sido parte de conocer este México también, ¿no? Que me parece también muy acertado en este tipo de cosas, ponerlas en la película. Sí, la música para mí era importante porque es como cuando tú tarareas una canción y estás tarareando a José José o a la persona que te guste, la música queda exenta, pero estás cantando hacia adentro. Y es como yo pensé que la gente puede identificar que estamos adentro de la caja interna de él, oyendo sus propias cuando tararea canciones, aislarlo de ese momento. Y también lo que comentabas de la influencia de Rulfo, de Fellini, de todos estos grandes personajes, que es Octavio Paz, pero también lo haces tuyo, ¿no? O sea, todas tus influencias, pero también tienes esta influencia que está plasmada en la película. Sí, creo que todos los de mi generación hemos sido influenciados por esta literatura latinoamericana, ¿no? Sobre todo de segunda mitad del siglo pasado que grandes escritores jugaron con el tiempo, el espacio y navegaron entre la realidad y la ficción sin ninguna, digamos, convención. Y esa literatura creo que ha sido parte de mi arquitectura narrativa, ¿no? O sea, que no tiene tantos miedos a romper la academia o lo que se espera de ella, esa libertad. Creo que nos la dieron los grandes maestros, ¿no? Sobre todo en la literatura y también en el cine, evidentemente, ¿no? Pero pues eso para mí me parece hoy más interesante que lo otro, ¿no? O sea, que el cine más narrativo. Me parece que convergen también tres personas. Tú, Nicolás, Daniel y un personaje que es Silberio, ¿no? En un punto de su vida en el que están, digamos, girando en la misma onda, ¿no? Sí, compartimos una visión de vida. Eso es bien bonito, ¿no? Porque más allá de la técnica o… sí, de la técnica, la técnica no es suficiente. La técnica es una herramienta. Es como la parte, es como el cuerpo, pero lo más importante es cuál es el espíritu adentro de ese cuerpo y ese cuerpo, cómo se utiliza, ¿no? Pero si utiliza ese cuerpo va a estar subordinado siempre al espíritu, ¿no? De la idea detrás de lo que no es material. Creo que compartimos esa parte no material que hace que todo el cuerpo se mueva en la misma dirección y eso es muy bonito. No es fácil encontrar colaboradores así. Y justo a eso iba, ¿no? Encontrar a Eugenio, la fotografía, el vestuario. Entonces, el diseño de arte también es saber conjuntarlo, ¿no? Sí, he tenido suerte, ¿no? Dicen que tú eres el promedio entre las cinco personas con las que te rodeas en tu vida, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado de quién nos rodeamos, ¿no? Si te rodeas de gente muy talentosa, valiosa, humana, con principios, inspiradora, pues serás el promedio de esas cinco personas con las que convives mucho. A mí me gusta rodearme de gente que sea talentosa, que sea humana, que sea, que me inspire y eso hace que se eleve tú también tu juego. Y he tenido la oportunidad toda mi vida de jugar con gente muy inspiradora, que he aprendido mucho. Y en esta ocasión, pues trabajar con Ana Terrazas, con Darius Congey, con Eugenio, con Daniel, con Griselda. O sea, decir, todo el equipo técnico y el elenco fue de una altísima calidad. Y entonces eso fue muy bonito. El nivel del juego se elevó demasiado. ¿Y encontrar a Daniel para este personaje o el personaje encontró a Daniel? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esa es una muy buena reflexión. El personaje encontró a Daniel. O sea, creo que el personaje lo escribí y finalmente Daniel, en el momento que está en su vida, somos de la misma generación. O sea, creo que sí, de pronto, fue un encuentro cósmico que me dio clarísimo a entender, me dio a entender que él era ese personaje. Es más, a Daniel, siendo Daniel, era el personaje. Entonces, ya nada más Daniel, con su gran técnica y talento, pues simplemente cuando moldeó un poco, la piedra ya estaba ahí, ya casi esculpida. Esculpida, nada más fue como darle los últimos arreglos. Pero lo que hizo Daniel fue extraordinariamente difícil porque se requirió no su técnica, que la tuvo, pero es más bien su presencia y su honestidad. Entonces, la actuación de Daniel que parece como que es un fantasma presenciando las cosas, es quizá lo más difícil porque es como quitarle el artificio y los grandes trazos, sino nada más dejarlo con lo mínimo y con esas mínimas líneas, dibujar algo súper profundo. Y eso es lo que hizo. Creo que es el trabajo de Daniel, que este trabajo me encanta. Alejandro, muchas gracias por sus terminados. Gracias a ti. Periodista, documentalista, slash, artista. Te sientes más lindo o más mexicano. No, 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 no ¡Gracias!